Danny Punto Rojo, Black Point, N-I-P-O, Villaman, Super Long Mielo, Gromo, Manuelito Man, Toxicro, La Máquina de Cotona, Chelo ya lo hace fácil, Monsal La Vara, Villano Sam el Negrón, alias Tony O'Stone, Vaquero 0.23, El Poeta Callejero, Pacaluthor King, La Matudududad, Herrera Music, Chichilo, Aloe Fuckin Music, Blaster Records Studios, Gromo, está bien ahí, Bombó, Chia, que vive el Hip Hop Dominicano, El Hip Hop Latino, que viva nuestra bandera, no vean esto como una simple canción, veanlo como el cielo, donde sale una constelación de estrellas, que vive el movimiento, gente, que con bajo recurso, y con la fuerza del corazón, hemos llevado el género a otro nivel, titúa. Café al dos, que estamos live, esta noche nos robamos un par de tripas y el show, ponte el go, que bajamos con dos, la vaina directa desde el callejón. Café al dos, que estamos live, esta noche nos robamos un par de tripas y el show, ponte el go, que bajamos con dos, la vaina directa desde el callejón. Entro y nuevamente el complotó mala rienda Loco, compro un perro negro pa' que te defienda Te voy a montar a la pura socio, pero no te ofenda Ya no se calamina, cambia tu esa prenda y no te ponga negativo Porque antes tenía visa y ahora está deportivo Mira, sin viajar yo me busco el efectivo Y pa' las mujeres soy atractivo Por eso ando con mi tola Y con la seguridad de que ellas bajan solas Tengo mi etiqueta que es una Coca-Cola Y juego con el dinero antes de jugar con la consola Esperando pa' dámela, estoy loco por ponérmela Porque armé una 70 que está ready pa' buscármela Locón que no imita, nunca se debilita Y hago coca pa' ponérmelo que bien una revita Dame un chance, no me apago, botao de casa por vago Sin racuemos, raccomo, rap visto, raccago Soy rapero, yo lo quiso, y pa' tirarte al piso All school, new school, yo soy quien suena cool Tengo 10 novia en el sur, voy a comprarme y me sepul Y si nos vamos a cotorra, hay una piscina full Consúmelo pa' que pruebe, ya yo sé lo que se mueve Es montaje, foto, choro, de tu foto en la nieve Ya no me diga nueve, pa' que no me soportes No se llevo de tu padre, cuando él le pidió que aborte Y aunque no te importe, tómame de ejemplo Que Pategua busca vidas como Jesús en el templo Venimos campeando el dos, unipo demostrando que es un veterano Tengo mi bombilla pa' que haga sombra con su murano Tu perico sin mi corte, como un vaca sin el ano No veas que soy maíz porque me veas con un par de granos Tu brillabas y era por la escarcha de mi instrumental De que te fuiste del salón, tu peinado no queda igual Están preguntando Y ahora doña Nipo, ¿en qué qué andas? Las Highlanders, sin tener que firmar, mi suerte me embalda Papeleros ya no te conocen como el callejero Yo soy la inspiración del que está o no está Del que se va a poner o del que se va a quitar Yo saqué el ratatay, pegué el lomo pa' Y si digo vela, vela, tú dices yala, yala Huea, huea, manjabi, bombardea Quemando aldea, mandando MC pa' crea Y aunque usted no lo crea Yo soy el que todo el mundo copea Y mi cotorra desea, o sea, hagan cola Pa' que cojan rap o el pila de la pila de helgas Que me sobran, huigan, corran Que estamos en tiempo pa' matar y montar Jepa, en cada monte o ciudad Tenga la bondad pa' no darle banda Anda, sube la bocina que se escuche Mejepa, por la luna Cocoleando en RDS, madruga Capeando el Dow, me voy en una Venga y entre a mis zonas guerrillero Tierra San Flasico, sopla, sopla, sube los miedos Donde yo crecí jangueando en Pazola Y si tú vienes con tu ronca A tu boca la tapa en la boca Donde están los tigueres más arrestados Que se van con cualquiera a la pedrón que te ha armado Donde en bicicleta andan los mormones Siguen predicando porque te interrogan por millones Donde no todos aquí felicitar Con las servilletas secas y te sacan a patar Pa' afuera Donde la mujer y aquí las aventuras Y tú andas con los cabellitos secos en el Pazola Y un fraco macorizano con la cabeza Tota en los Estados Unidos Inventó el carro Donde anuncia un BMW, un Mercedes Pa' el año que viene y aquí en la calle Café, el Dough, que estamos live Wow, esta noche nos llevamos solo bitches in hoes Ponte el cow, que traemos les no This is the ring y te redé pa'l mundo Café, el Dough, que estamos live Wow, esta noche nos llevamos solo bitches in hoes Ponte el cow, que traemos les no This is the ring y te redé pa'l mundo Tenemos la vaina, que a ti te envenena Fabrico el hipa que te corre por las venas Sube su bandera y dele vuelta a su cadena Nosotros no estamos mal, coño, Marta Morena Dale mente y analiza que casi soy millonario Y todavía no tengo visa Pa' eso yo no tengo prisa Criticones me dan risa Porque cuando entre pa' allá voy a tener par de millones Aten los bancos que hay en Suiza En este disco están sonando los que están en la palestra Y si usted no salió aquí es porque usted no tiene letra Quíllese, saque su metra Que mi pene no es plemaker pero en tu culo penetra Esto no se ve todos los días A mí no me hable porquería Papeletas de tres mil van a tener la foto mía Ya, cójalo suave Tengo un flujo de cotorla y no se me cierra la llave Yo se no hasta en Venezuela y eso hasta Hugo lo chave Si ustedes saben contar entonces no cuenten conmigo En este disco todo el mundazo a la trompa Y quedamos amigos, café el dough Un bote y un trago de ñapa Por yo te inventando dico Hay peli menor sin tapa Los bóker trae el ron Voy de rumba con bombón Me muevo el sueno tindón Grande pero juguetón Frío en barrio calentón Que pa' ti son son apaches Siempre activo como tarjeta TH Ploté en este disco Y no soy aganitán Mis cotorranos se acaban como tenis de Try One Con Plutón y Saturno En Guille viaja el espacio Cuando deje de sonar voy a grafitear palacio Chelo ya llegó con una nota alta A mil Le rolé con cuatro papeletas azules de a dos mil A partir de ahora cero palomada No queremos gente con rabia dramatizada Si quieres el tigre a la mala Ven pasete Falte rayas bacanas en el casco Con un machete Ojalá coño que cambie la historia Que suelten al tiempo y que me manden a mil pa' la victoria La droga contamina la ciudad Esto es el polvo Aquí no se respira oxígeno Aquí se respira polvo Vamos a echar un polvo Policía soy en el seso Mami te trajo un delincuente pa' meterte lo presta Manga to' que viene caliente y bien ratatá Los cueros tan en monchi pero yo quiero matar Capé a el do' mi hermano Tráselo a villano Que le guarda más duro Que pelea lengua de un cristiano Aquí está toda la vaina Así que cógelo a día Que hay cuarto pa'l blond y cuarto pa' bebé Así que no te equivoques conmigo Préstale atención Escucha lo que te digo Capé a el do' 2008 Que chévere Soños to' metido ahí Que chévere Son plots sonores netos Que chévere Coño que chévere Que, que chévere Capé a el do' Envuélvelo, enciéndelo y mátalo Capé a lo Se juntaron los dominicanos pa' matar entre todos Santo Domingo pa' el mundo entero Capé a lo, pose a lo Producto del barrio, se ando el dinero Se presenta la voz en cambiando el do' Llegó el tipo, mata agua, plátano con salado Puesto pa' los cuartos y pa' buscarnos el Grammy Sin que se ofenda Doña Cassandra, Damiro Me quieren como el dominican, yo era el brugal de galón Oye, ratata No le varía na' Yo estoy puesto pa' to' Y vine a representar Capé a el do' Que casi vamos a matar Pero huyendo porque billboard Todo lo quieren publicar Anda el diablo, el hijo es pilar Si se ha dado mal Lo está vendiendo su rindón En hora en dominicano Tengo un aceite Que yo mismo ni me lo aguanto Pero contento Porque a ti te está llevando el diablo Me da nostalgia Cuando no me veo un hoyo en el zapato Pa' no volver son malos ratos Que yo el vino de baraco Yo he pasado trabajo que tu mente no imagina Se me aplastó la nariz de mi lapinta en mi trina No me andé ni en mi pie Ni en mi vajiga con flex Yo se hace rucho pa' beber Y empiezo pato pa' comer Entonces dime ¿Dónde que está el do' Pa' yo campearlo? Tenemos que entrarle a palo A cuatro raperos, mano Baisa de color rullío Ha recortado el talento mío Tu vía de Dr. Drake Proto flow de Anthony Río Yo no iba a salir en el tema Porque todos me tienen tema Pero puse el hiper en cuatro Pa' meterle tú a esta yema Entró el que faltaba El que no se esperaba Ya que luta el pin callando A los que flabambaba Cubriendo las de sala Con chaleco o antibalas De los mina a Manhattan Flow Mafia contraataca Cuidado si tú la macas En tu pecho una estaca Mi gente te secuestra Te torturan, te maltratan Estoy poniendo cartas Sobre la mesa Yo vivo del rap A mí me llegan las remesas Les doy por naturaleza Me defiendo con destreza Y un cherao a los molletos Guardado en la fortaleza Yo, Capeldo Remix Blaster Records Flow Mafia Vengo callando bocas Revolucionando historias En este remis de Capeldo Sé que te dio nota Tú imagina la mi estilo Que a ti te sofoca La madura en esta vaina Demotrando quien controla En el rap yo vengo siendo un poder Soy gobernadora Estoy dando un golpe de estado Por eso muchos me odian Que me importa que se jodan Yo soy la que estoy ahora Por hacer música buena Las mujeres rap apoyan Al Cesar lo deseas Dame lo mío pa' que no la muerta Si no te quieres morir loco Pa' que conmigo inventa Aprende a respetar los jefes Con la ley copera Si no tiene grano pa' tirar Entonces vuela 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 Campeando Que estamos like wo Esta noche no singamos Soledices en hoes Ponte el go Que traemos el snow Consciente el blaze El pantro Y el crow Crow Aprende a la muerta Cuidado Gracias por ver el video.